El vídeo de hoy es algo diferente a lo que os tengo acostumbrados en el canal. Voy a hablaros de Flos Mariae, el grupo de música católica formado por las hermanas Bellido Durán y de la relación que tiene con la nueva serie de los Javis llamada La Mesías. Veréis que en un principio este vídeo puede parecer incluso un vídeo de humor, ya que estas chicas se hicieron virales en internet por lo extraña e inquietante de su puesta en escena en los videoclips y sobre todo por lo mal que cantaban. Veréis que en un principio todo podría haber sido simplemente un meme de internet. Lo turbio empieza cuando hace unos años aparece una cuenta en Twitter de unos hermanos de estas chicas. En esta cuenta acusan a la madre de haberles maltratado cuando vivían con ella, pegándoles palizas diciéndoles que quería sacarles el demonio que tenían dentro y encerrándolos durante días en un cuarto sin apenas comer. Pero lo más llamativo de todo es que en esta cuenta de Twitter estos otros hermanos decían que su madre creía mantener conversaciones con Dios. Conversaciones que las he encontrado y están transcritas en una página web. Por eso os digo que en el principio del vídeo os voy a hablar de cómo se creó el grupo de Flos Mariae, cómo se hicieron virales y qué sucedió con su separación. Y esa va a ser la parte bonita e incluso divertida del vídeo. Es en la segunda parte cuando vamos a centrarnos más en la relación de la madre con sus hijos y en las distintas acusaciones que han hecho estos otros hermanos. Y por supuesto también analizaremos algunas de las conversaciones que esta mujer decía tener con Dios. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros aquí abajito y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Primero voy a hablaros sobre el grupo en sí, sobre cuál es la historia de las Flos Mariae, de dónde vienen y el motivo de su separación. Y luego ya pasaremos a hablar del aspecto más turbio de este grupo. Que sería la madre de las hermanas, Bellido Durán, sus extrañas conversaciones con Dios y las acusaciones de malos tratos hacia sus hijos. En 2014 se comenzó a hacer viral el grupo de siete hermanas católicas que cantaban canciones religiosas y de devoción a Dios. Rápidamente se convirtieron en un clásico del pop bizarro. Esto era por lo llamativo y extraño de su puesta en escena en los vídeos, sus letras religiosas y sobre todo por lo mal que cantaban. Inicialmente el grupo estaba formado por siete de las hermanas Bellido Durán. Ven, ven, ven con los Bellido Durán Que contigo estarán Y muy, muy, muy feliz serás Ven, ven, ven con los Bellido Durán La líder del grupo sería Montserrat. De las componentes de Flos Mariae, Montserrat es la más mayor y además es quien escribía y componía las canciones que cantaba el grupo. Hola amigo, soy Montserrat Bellido Durán Canto en el grupo musical Flos Mariae Y soy también la compositora y la letrista del grupo. Yo sé dónde piso, yo sé dónde aparco ¡Aparco! Luego teníamos a Victoria, que era la editora de los vídeos musicales de Flos Mariae. Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Mariae. Me ocupo de editar los vídeos de música MVD y soy la autora de los Wallpapers y de las composiciones artísticas de las letras en PDF. Money También puedes ser bueno y santo Con money, money También puedes ser libre e inteligente Con money, money La siguiente componente del grupo sería Patricia, que también se dedicaba a editar los vídeos musicales. Hola amigo, soy Patricia Bellido Durán, componente de Flos Mariae y tu amiga. Estás triste, triste, estás triste, triste, sí. La siguiente hermana sería Estel, que se dedicaba principalmente a hacer la animación 2D y los efectos especiales del grupo. Además de ser la directora de los videoclips. Amigo, soy Estel Bellido Durán. Canto en el grupo musical Flos Mariae. También edito los vídeos y los dirijo. Entre paredes rojas, lo siento en tu corazón. Amor, amor Luego, como simples cantantes del grupo, tendríamos a María. Amigo, hola, soy María Bellido Durán, una de las voces del grupo musical Flos Mariae. Sí, sí, porque yo pongo voluntad y él me da felicidad. Otra de las que solamente era cantante sería Alba, la cual además es la más pequeña de las hermanas Bellido Durán. Amigo mío, soy Alba Bellido Durán. Canto en el grupo musical Flos Mariae. Soy joven para el amor, eso aún no es para mí. Y la hermana que me he dejado para el final es la que muchos consideran el talento de la familia Bellido Durán. Esta chica se llama Flor y cuando vayamos al punto de las conversaciones de su madre con Dios, veréis que esta chica era la clave y el centro de todo. Soy Flor Bellido Durán y con algunas de mis hermanas cantamos nuestra fe, nuestra alegría a la Virgen María. No me encontrarás en la discoteca, búscame los domingos en la iglesia. La idea de este grupo nace de una promesa que las hermanas Bellido Durán, las integrantes de Flos Mariae, le hicieron a la Virgen María. Todo empieza en mayo de 2012, cuando a María Durán, la madre de la familia, le detectan cáncer de útero. Algo que en ese momento la familia anuncia en la web Católicos Online, un portal web para cristianos que la familia llevaba y del cual la madre era la fundadora. Esto es de cuando a la madre le detectan el cáncer por primera vez. Dice, aviso, amigo, hermano en Cristo, debido a una grave enfermedad, un tumol maligno, María Durán de Bellido no podrá llevar a cabo las actividades que habitualmente desarrollaba en Católicos Online. Así que el Evangelio en audio y en vídeo no estará disponible. El Evangelio en texto sí que estará disponible. Te pedimos humilde y encarecidamente que reces por ella, para que sane totalmente y nunca más tenga nada. Esta petición la hacemos su esposo e hijos, que tanto la amamos y la necesitamos. Muchas gracias, amigo. Te queremos mucho porque sabemos que eres muy buena persona. Y aquí podéis ver la fecha, que es el sábado 5 de mayo de 2012, que es cuando se le detecta este tumor. En mayo de ese mismo año, 2012, la madre de la familia se somete a una operación a causa de esta enfermedad. Es entonces cuando sus hijas hacen la promesa a la Virgen de que si ayudaba a que su madre se curara de este cáncer, ellas a cambio formarían un grupo musical para difundir la palabra y el mensaje de Dios. Cosa que queda explicada en la página web del grupo. Dice, ¿Quiénes somos? Algunas de las hermanas Bellido Durán, Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat, prometieron a la Virgen, a Jesús, que su madre, María Durán de Bellido, la fundadora de Católicos Online, sanaba del tumor maligno, harían un grupo musical para venerar a la Virgen María y propagar la fe cristiana católica. Y María Durán de Bellido prometió a la Virgen que las ayudaría a conseguir hacer este grupo musical, para la gloria de Dios. María Durán de Bellido pasó muy bien la operación y se curó. Por eso aquí tenéis la promesa cumplida. Finalmente, en enero de 2014, las Flos Maríaes sacan su primer disco musical, un disco titulado Totus Tus María, lo cual está en latín y en español sería Todo Tuyo María, ya que era un disco dedicado a la Virgen como le habían prometido. Como os digo, pronto se hicieron virales esas canciones por lo bizarras y extrañas que eran las integrantes del grupo y sus letras, pero sobre todo por lo mal que cantaban. Llamaba mucho la atención porque eran siete chicas, además siete hermanas, todas con el pelo largo, con vestidos de gala y con una expresión corporal extraña mientras cantaban. La canción que comenzó a hacerse más viral en redes sociales fue su éxito, Amén. Entonces, besa y confiesa que Dios ejercerá su poder. Amén. Sí, Amén. Aunque mucha gente conoce esta canción por el título de Como una loncha de queso. Como una loncha de queso en un sándwich freso. Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Si gritas no puedo. E incluso tenían en su canal una sección donde contestaban comentarios y preguntas de la gente y Montserrat, que como os he explicado antes era quien escribía las canciones, respondió a las preguntas sobre el por qué usó esta frase de la loncha de queso. Y después de estar muchas horas trabajando, llegó la hora de cenar y me dije, ¿qué voy a comer? Me haré un sándwich de queso. Bajé a la cocina, cogí dos rebanadas de pan, abrí la nevera, cogí el paquete de las lonchas de queso y cuando agarré la loncha de queso me dije, pobre loncha de queso, ahora la voy a poner aquí dentro del sándwich, la voy a aplastar con la rebanada de este pan y me la voy a comer. Internet se empezó a llenar de youtubers reaccionando a sus canciones, como por ejemplo Auronplay. E incluso se hizo una parodia de ellas en el programa de En el Aire de Buenafuente, en la televisión nacional. Como todo en este grupo y sus canciones era muy extraño, mucha gente empezó a pensar que se trataban de un fake y que simplemente eran chicas haciendo parodias. A lo que incluso ellas hicieron un vídeo en su canal para desmentirlo. Flos Maríae no es un fake, es nuestra realidad. Quizás es distinta a otras realidades, pero es igual de real. Flos Maríae sacaron tres discos y es al cuarto disco donde entra la madre como nueva integrante del grupo. Hola, me llamo María Durán de Bellido y soy la madre de las componentes del grupo musical Flos Maríae, al cual me uno a cantar con ellas a partir de este cuarto CD titulado Primavera. Y quedaos con el título del CD de Primavera, porque será más importante cuando pasemos a hablar de la madre y sus conversaciones con Dios. María Durán se unió al grupo y llegó a grabar incluso alguna canción. Me dijeron que iba a morir, pero con fe pedí a Dios vivir. Aunque es cierto que su participación como componente de Flos Maríae fue bastante corta, ya que tuvo una recaída en su enfermedad y acabó falleciendo el 23 de septiembre de 2015. Y así lo anunciaban Flos Maríae en su cuenta de YouTube. Amigo, nuestra querida madre María Durán de Bellido fue sanada del cáncer por voluntad de Dios, Jesús e intercesión de la Virgen María en 2012. Un año y unos meses después de su curación, nuestra querida madre tuvo una recidiva. Ha fallecido el día 23 de septiembre de 2015 por insuficiencia cardíaca en el centro hospitalario donde estaba ingresada. Nuestra amada madre nos pidió reiteradamente que si muriese, siguiéramos cumpliendo con nuestra promesa a la Virgen María, a Jesús, Dios con Flos Maríae. Nuestra preciosa madre sufrió mucho y siempre nos amó, a su amado esposo Javier Bellido e hijos, estando siempre ella pendiente de todos nosotros. Tenemos la convicción de que es santa y que desde el cielo nos sigue y seguirá animando y apoyando y ayudando. Siguiendo con su deseo, nos mantenemos firmes en la fe y continuamos trabajando la labor del apostatado y evangelización que ella fundó, Católicos Online, que es la web que hemos visto antes. Y que desarrolló con la ayuda de nuestro querido y admirado padre, Javier Bellido, y con la nuestra desde el año 2007. También seguimos cumpliendo con nuestra promesa a la Virgen María, a Dios, a Jesús, de evangelizar y propagar la fe católica, con nuestro grupo musical Flos Maríae, por su curación del año 2012. Es decir, con esto anunciaban el fallecimiento de la madre y decían que ellas iban a continuar con el grupo, tal y como le prometieron a la Virgen. Como ya habían anunciado en ese comunicado, después del fallecimiento de su madre, las Flos Maríae continuaron con su actividad musical. Pero evidentemente las hermanas Bellido e Durán no viven de la música. Es más, ellas en todo momento han dicho que no querían lucrarse de su faceta musical. Incluso han tenido varias invitaciones a participar en festivales y siempre las han denegado. Pero entonces, ¿de qué vivían las hermanas Bellido e Durán? Pues eran dueñas de varias empresas. La primera de las empresas que formaron era una marca de ropa llamada Meya Leyer, donde como podéis ver vendían vestidos que también usaban en sus vídeos. Es más, para publicitar cuando sacaron esta marca de ropa hicieron un videoclip. Meya Leyer, preciosa, preciosa. Meya Leyer, maravillosa y hermosa. Meya Leyer, Meya Leyer. Esta no era la única empresa que tenían. También tenían una llamada Dosón. La cual, como podéis ver aquí, era una editorial, productora y discográfica. Y por último también tenían Canta Baby, donde se dedicaban a hacer vídeos de animación con canciones infantiles. Como por ejemplo hicieron en una animación la historia del sándwich y la loncha de queso. La loncha de queso no tiene miedo, porque es libre y aún vive. El sándwich la quería costar, pero ella luchó mucho sin parar. Como decía en ese comunicado, también continuaron con la web de Católicos Online que había fundado su madre. E incluso llegaron a tener una web de citas para jóvenes católicos. Un soltero católico. Una soltera católica. Convocación al santo matrimonio. Se conocen a través de una web por la Divina Providencia. Católicos Online te ofrece totalmente gratis este servicio. Conocer católicos solteros. Con fines serios y matrimoniales. Solo para católicos. Con el tiempo no solamente exploraron su faceta más empresaria, sino que también empezaron a introducir contenido más variado en sus redes sociales. Además de las canciones que cantaban en grupo como Flos Mariae, empezamos a ver canciones en solitario y también vídeos sobre moda e incluso sobre coaching. Te habla Montserrat, Bellido Durán. Para tu éxito. El verdadero éxito consiste en vivir haciendo siempre el bien, lo bueno y lo correcto. De manera que ganes méritos para alcanzar el cielo que Dios tiene para ti. Donde vivirás eternamente feliz con el amor de los amores. Sin importarte lo que hayas sufrido aquí, por haber hecho siempre el bien sin mirar a quien. Aunque por hacer el bien, otros te dañen. A Jesús también le dañaron. Es más, llegaron a matarle. Coge tu cruciaria y mira hacia el cielo. Esa es tu meta. Salvarte. Todo parecía ir bien para el grupo hasta que en 2021 saltó la noticia de que las Flos Mariae se disolvían. Todo esto comienza el 6 de febrero de 2021, cuando Montserrat Bellido, la líder y compositora del grupo, se casa con Juan Pablo Babiano. Montserrat y Babiano llevaban dos años de novios y se habían conocido a través del portal de citas para solteros católicos que tenía la familia Bellido Durán. Y es el día 6 de febrero cuando hacen un comunicado en la web de Flos Mariae anunciando este matrimonio. En el que dice, amigo Montserrat Bellido Durán, el 6 de febrero de 2021, se ha casado con Juan Pablo Babiano, siempre adelante con la fe, Flos Mariae. A partir de este punto no hay nada claro en cuáles son las razones de la separación de Flos Mariae. Pero por clonología, el matrimonio entre Montserrat y Babiano parece la clave de la ruptura del grupo. Es un mes después de la boda cuando el 4 de marzo de 2021 se hace este comunicado de aquí en su web anunciando la disolución del grupo. En el que dice, amigo, Victoria, Estel, María y Alba Bellido Durán, en marzo de 2021 han decidido dejar de ser miembros de Flos Mariae, siempre adelante con la fe, Flos Mariae. Evidentemente nadie se enteró en ese momento de la separación del grupo, ya que solo habían hecho ese comunicado en su página web y muy poca gente vio esa información. Cuando el público se entera es el 18 de marzo. Esto es porque esas cuatro hermanas que se supone habían abandonado el grupo, suben un vídeo contando la verdad que ha ocurrido en esta separación. El 4 de marzo de 2021 se publicó en la página web de Flos Mariae que nosotros cuatro habíamos decidido dejar el grupo. Acerca de esto que publicaron, queremos que sepáis que dos días antes, o sea, el día 2 de marzo, las otras componentes del grupo musical tomaron unas decisiones erróneas y rompieron el grupo. Y bueno, nos quedó otra alternativa que romper nuestra promesa y dejar el grupo que se ha roto para siempre. En el vídeo no entran en más detalles que simplemente decir que el grupo realmente se rompió el 2 de marzo. Y que esto fue porque las otras tres hermanas habían tomado unas decisiones que llevaron a la ruptura definitiva de Flos Mariae y que no tiene arreglo. Después de esto, sobre el día 20 de marzo, la cuenta de Twitter oficial de Flos Mariae da like al siguiente tuit. Es un tuit en el que se puede ver un vídeo de un masturbador masculino y alguien dice No es tan distinto de una paja hecha por una mina, la verdad. Y el día 22 de marzo ponen este comunicado en su canal de YouTube. Diciendo, amigos, alguien nos había hackeado la cuenta de Twitter de Flos Mariae y había dado like a un tuit obsceno. Gracias a Dios ya hemos recuperado la cuenta. Amigo, gracias, siempre adelante con la fe, 22 de marzo de 2021. Además, por esas mismas fechas, en el blog de coaching que tenía Montserrat, la hermana mayor, aparece un mensaje, una entrada que dice Montserrat es una furcia. Sobre todo esto hay varias teorías porque es muy raro que te hackeen una cuenta de Twitter y que lo único que hagan es darle like a un tuit. Y teniendo también en cuenta esa entrada del blog de Montserrat, al cual también podría tener acceso el resto de las hermanas, hay gente que piensa que fueron algunas de ellas. El caso es que es algo que de momento no vamos a poder saber nunca porque ellas aseguran que fueron hackeadas. Y que el hacker lo único que hizo en Twitter fue darle like a ese tuit sobre un masturbador masculino y en el blog de Montserrat poner la entrada de Montserrat es una furcia. También para calmar un poco las aguas y que se cambie de tema, el mismo día en el que ponen el comunicado en su canal de YouTube de que han sido hackeadas, también hacen un comunicado anunciando la boda entre Montserrat y Vapiano. Que sería este comunicado de aquí. Donde también anuncian que aunque Montserrat se haya casado, va a continuar cantando con el grupo de Flos Mariae. El 29 de marzo, tanto en su página web como en su canal de YouTube, Flos Mariae pone un comunicado ya anunciando oficialmente la disolución del grupo. Dicen amigo, como el grupo musical Flos Mariae ya no somos las siete hermanas cantando, se disuelve Flos Mariae. Las hermanas Bellido Durán siguen cantando en grupos musicales distintos. Así es como finalmente el 14 de mayo nacen dos grupos. Por un lado tendríamos a Marayas Pop, formado por Montserrat, Flor y Patricia. Y por otro lado tendríamos a 4 HBD, es decir, 4 hermanas Bellido Durán. El cual estaría formado por las otras hermanas que eran integrantes de Flos Mariae. Se podría decir que Marayas Pop es el heredero directo de Flos Mariae, ya que tienen más o menos la misma estética conservadora. Sin embargo, HBD sí que rompió un poco más. Ya que podemos verlas en sus vídeos haciendo coreografías, bailando e incluso llevando pantalones. Como os digo, hay muchas teorías y locuraciones de cuál es el motivo real de la separación del grupo. Aunque la mayoría de gente en redes sociales piensa que fue por el efecto Yoko Ono. Que en el momento en el que Montserrat se casó con Babiano, él quiso empezar a participar en el grupo. Podría ser que hubieran hermanas que no estaban de acuerdo con esta decisión y por eso se acabó disolviendo. Cosa completamente comprensible porque este grupo nace de una promesa que las hermanas le habían hecho a la Virgen de que si curaba a su madre del cáncer, ellas cantarían para difundir la fe. O sea, era una promesa exclusivamente de las hermanas con la Virgen. Es más, tienen hermanos varones que nunca han participado en ninguna de las canciones. Algo que reforzaría esta teoría del Yoko Ono es que después de separarse en el grupo Mariah's Pop, en el cual está Montserrat, Babiano sí que ha aparecido en canciones con ella. Cuando hasta ahora, como os digo, lo único que habíamos visto es que siempre cantaban las hermanas. Con esto no solamente se disolvió el grupo musical, sino que también se disolvieron todas esas empresas que las hermanas Bellido Durán tenían en el conjunto. Pero Mariah's Pop sí que continuó con esta parte emprendedora. Básicamente lo que hicieron fue disolver todas las empresas que tenían anteriormente y formar otras empresas que se dedican a prácticamente lo mismo, pero bajo otro nombre y excluyendo a las 4HBD. Principalmente tendríamos que tienen este conglomerado de empresas bajo el nombre de Maxmund. Entre las cuales primero tendríamos una marca de moda donde se dedican a vender sus diseños y merchandising. También tendrían una empresa de animación y dibujos infantiles. Además de una discográfica. Y al parecer también tendrían un editorial de libros y próximamente algo relacionado con el mundo del cine. Además, Monserrat y su marido tienen una página web llamada Familia Iglesia Doméstica, donde básicamente se dedican a subir guías y formación para parejas católicas jóvenes. Pide perdón y perdona. Siempre a toda persona. Somos imperfectos y pecadores. El amor de Dios nos hace mejores. Y por último, como cerraron su anterior portal web para solteros, donde Monserrat y Babiano se habían conocido, abrieron uno nuevo con otro nombre. Que se llama Encuentros Católicos Solteros. Y aquí en la página web aparece una foto del día de su boda de Monserrat y Babiano. Y dice, nosotros encontramos a la persona destinada y deseamos ayudarte a que tú también lo encuentres. Además de que Monserrat y su marido también abrieron una tienda online para vender miel, jalea real y productos derivados. Lo curioso de todo esto es que aunque los grupos se han separado, continúan viviendo en una misma casa. Aunque la única que vive de forma independiente es Monserrat, porque se ha casado y vive con su marido. Pero el resto de hermanos viven juntos con su padre. Ahora mismo vivo en Toledo con siete hermanos y mi padre. Siete, ¿no? Sí, porque claro, yo sería ocho. Claro, sí, son siete. Que sepáis que soy la número quince, por tanto soy la penúltima de una familia de dieciséis hijos. Es muy divertido, somos once chicas y cinco chicos. Y es ahora cuando vamos a adentrarnos en la parte más oscura y turbia de toda esta historia. Hasta ahora lo que hemos visto era un grupo de chicas católicas que cantaban canciones religiosas de una forma, vamos a decir, bastante llamativa. Todo podría haberse quedado ahí, en un meme de internet simplemente. Hasta que de repente apareció una cuenta en Twitter llamada Los Otros HBD, es decir, Los Otros Hermanos Bellido Durán. Hasta ese momento las hermanas siempre habían vendido en sus vídeos la imagen de ser una familia súper numerosa de dieciséis hermanos. Y daban la impresión de que aunque no salieran todos en los vídeos, estaban muy unidos. Para entender todo esto tenemos una foto en la que aparecen todos los miembros de la familia Bellido Durán. En primer lugar tenemos a los padres, que se llaman Javier Bellido Ojeda y María Josep Durán Pi. En la foto, si contáis, veis que aparecen un total de catorce hijos. Aunque en muchos sitios, como hemos visto, las hermanas de Flos Maríae decían que eran un total de dieciséis hermanos. Esto es porque los dos hermanos que faltan no están vivos. Ya que uno fue un aborto natural que tuvo la madre y otro falleció a los seis meses de haber nacido. Como os digo, la polémica estalla el 9 de agosto de 2021. Alba, la hermana más pequeña de Los Bellido Durán, sube un videoblog a su canal de YouTube contando cómo es ser la pequeña de dieciséis hermanos. ¡Hala, hala! Me alegro de saludarte, amigo. Y pues bien, espero que hayas pasado una semana maravillosa. Y bien, quiero empezar, por si alguno no me conocéis, confirmando una cosa. Soy de una familia en que somos dieciséis hermanos. Eso he dicho. Que ahora mismo en mi casa no estamos los dieciséis, estamos los... No, estamos nueve porque es más encasado y tal. Yo fui tía por primera vez a los cinc... Cinco años. Es en este momento cuando aparece la cuenta de Twitter de los otros HBD. Y empiezan a decir que no son la familia numerosa que están intentando hacer ver en esos vídeos. Que hay hermanos a los que tienen como repudiados. Y no solo eso, sino que también empiezan a decir que su madre los maltrataba física y psicológicamente. Lo que hacen es compartir en Twitter el vídeo que os he enseñado antes de Alba hablando sobre los dieciséis hermanos que tenía y sus sobrinos. Y dicen, duele, y duele mucho escucharos decir lo mayarvillosa que es nuestra familia super numerosa. Lo estupendo que es ser tía de muchos sobrinos. Hacéis creer que somos una familia modelo. Una gran familia unida y feliz. Y nada más lejos de la realidad. No, nosotros no somos una familia unida. Nosotros no formamos parte de nuestra familia perfecta imaginaria. Somos vuestros hermanos, pero nos tenéis arrinconados en el hueco del olvido y de la indiferencia. No merecemos vuestro cariño porque no pensamos como vosotras ni como quería que pensáramos nuestra madre. ¿Cuántos años llevamos ya sin hablarnos? Y no es porque nosotros no lo hayamos intentado. ¿Cuántas veces os hemos escrito y ni os habéis molestado en responder? ¿Qué somos para vosotras? Simplemente un número que poder sumar en vuestra frase de familia super numerosa de dieciséis hermanos. Por eso hoy estamos respondiendo. Por eso hoy decimos basta. Hoy a través de una red social que parece ser la única manera de contactaros. Os pedimos que paréis. No es justo que nos uséis para vuestros fines. Somos personas con sentimientos. No podéis usar el poco recuerdo que tenéis de nuestros hijos, que a la mayoría ni los habéis visto, para seguir con vuestros fines, sean cuales sean. ¿Por qué lo hacéis? ¿Qué ganáis con esto? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en cómo nos sentimos cuando decís esas cosas? No os importamos. Somos vuestros hermanos mayores, aunque pensemos diferente. Somos los que vivimos en la vida real, en la calle, cerca de la familia, de nuestros abuelos, tíos, primos, aquellos a los que habéis abandonado. Somos los otros HBD. Con esto mucha gente empezó a pensar que esta cuenta era falsa. Porque como os digo había salido de la nada y habían estado años en silencio. Esto fue en 2021 y las Flos María se hicieron virales hace años en 2014 y habían estado hasta entonces sin hablar. A lo que dicen que no, que esta cuenta no es una cuenta falsa. Y se la creamos mis hermanos y yo justo ayer. Creemos que se entenderá el por qué no queremos dar nuestros nombres ni datos personales. Sabemos que sería lo más fácil para probar que somos sus hermanos, pero nosotros nunca quisimos ser youtubers ni famosos. Solo queremos desmentir la visión que están generando de nuestra familia. Llevamos muchos años sufriendo y siempre hemos estado callados. Pensamos que ha llegado la hora de que también se oiga nuestra voz y se sepa la realidad. Puede que con este intento consigamos que nuestras hermanas esta vez sí nos respondan y contacten con nosotros. Y aquí adjuntaban una conversación que habían tenido con las cuatro HBD en las que ellas no contestaban. Esto es de cuando se anunció la separación del grupo, en la que este hermano le dice Hola hermanas, he visto vuestro vídeo explicando que dejáis el grupo de Flos María. Se os ve muy tristes y que lo estáis pasando mal. Solamente quiero que sepáis que si necesitáis cualquier cosa a la que pueda ayudaros, que contéis conmigo. Mi móvil es el de siempre y pone su número de teléfono y el mío correo electrónico. Un abrazo. Y luego posteriormente, el 1 de abril, le vuelve a escribir. Dice, buenos días hermanas. Llevo muchos años intentando hablar con vosotras y nunca me respondéis. Subís vídeos dando consejos de cómo ser un buen cristiano y de cómo ser caritativo. Estaría bien ver cómo lo practicáis vosotras también. Es muy triste y yo siempre os esperaré. Unos días más tarde, el 13 de agosto, esta misma cuenta de Twitter comparte un vídeo, esta vez de Victoria. Otra de las hermanas Bellido Durán. Y dicen, las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. Que es una frase que Victoria dice en este vídeo. Victoria, no deja de ser paradójico la reflexión de tu último vídeo. ¿Qué creéis que estaría haciendo con vuestros vídeos dando charlas o con vuestras canciones? ¿Crees que con eso dais ejemplo? ¿De qué? Hay personas que por ir a misa los domingos o por rezar tres Ave Marías todos los días, se creen mejores que los demás. O que por ese motivo son bendecidas de una superioridad moral y eso les otorga el derecho de sentirse en poder de la verdad absoluta. Y creen que una de las verdades es que ellas son tan buenas personas que tienen el deber de ayudar al resto o a esos pecadores indignos. Y para ello no hace falta ni siquiera tener mucha experiencia en la vida. Basta por ejemplo con formar parte de una familia católica super numerosa y con una madre que ha sido santa en vida para conseguir este privilegio. Las personas no son más o menos buenas, más o menos dignas, según la religión que profesen. Una persona es buena cuando se levanta todos los días con la intención de ser la mejor versión de sí misma. Una persona es buena cuando es capaz de asumir sus errores, de aceptar que no hay nadie perfecto, que todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante no es esconder esos errores, sino aprender de ellos, estar dispuestos a reconocer esas caídas y levantarse con valentía sabiendo que lo primero que toca es pedir perdón dejando a un lado el orgullo que tanto daño nos hace. La religión es una herramienta que puede ayudar a conseguir esa valentía, pero al igual que una herramienta como puede ser por ejemplo un cuchillo, dependiendo de cómo lo utilices puede ayudar a alimentar al hambriento o puede provocar sufrimiento y dolor. De la misma manera se puede utilizar la religión. Puedes aparentar que sabes utilizar el cuchillo para ayudar a los demás a calmar su hambre, pero en realidad se está utilizando para desgarrar el alma de los que consideras indignos. Sentimos tener que hablar a nuestras hermanas con dureza, pero creemos que necesitan oírlo. Esperamos que al menos les hagan reflexionar un poco. Quizás no ahora, pero puede que en algún día sí lo hagan, y esperamos que les ayuden a ser mejores personas. De aquellas que no necesitan dar sermones a través de las pantallas para autoconvencerse de su buenismo o porque de verdad se crean que son mejores que los demás. Porque el simple hecho de vivir con sinceridad, respetando a todo el mundo, siguiendo con verdad la fe de los valores cristianos como la caridad, la humildad, el perdón, ya se estaría dando buen ejemplo. Y sí, nosotros también estamos argumentando con palabras, pero nosotros no somos los que vamos sermoneando escondiendo la verdad. Y además, nosotros sabemos su verdad. Victoria, nuestra pregunta es ¿qué tal vuestro ejemplo? ¿Dais buen ejemplo? Pero la cosa se vuelve aún más turbia en este último hilo de Twitter que ponen. Ya empiezan a hablar de la figura de la madre, a acusarla de malos tratos y a decir que tenía conversaciones con Dios. Hoy hace seis años que nuestra madre murió. Nuestros hermanos la describen como una madre perfecta, llena de bondad y que textualmente, dicho por Montserrat, una madre que siempre buscaba el bien y lo mejor para cada uno de sus hijos. No creo que el maltrato físico y psicológico, los gritos, las mentiras, la manipulación puedan definirse como un bien para los hijos de nadie. Puede que nuestros hermanos más pequeños hayan tenido la suerte de no vivir esas experiencias con nuestra madre, ya que la última vez que los vimos eran bastante pequeños y no sabemos cuál fue su vivencia. Y si fuera así, nos alegramos por ellos. Pero eso no significa que nuestras vivencias sean falsas. Por eso duele más ver que las hermanas que sí vivieron esos momentos de horror junto a nosotros, a causa de nuestra madre, puedan mentir tan descaradamente sobre ello e ignorarnos. Quizás porque no quieren aceptar la realidad que ellas ya saben. Y hoy os traemos una pequeña demostración del ambiente que se puede vivir en una familia súper numerosa católica como la nuestra. Esa de la que tan orgullosas se sienten nuestras hermanas. En 2009, nuestra madre y hermanos nos escribieron unos emails muy duros y esta fue una de nuestras respuestas. El último tuit de este hilo era una captura de ese email que los hermanos habían mandado a sus padres. Esta captura ha sido eliminada, pero como se han hecho documentales sobre el caso de las Flos Mariae, la captura sigue por ahí. Sería este de aquí en el que dicen, Papá, aunque no estoy muy segura de que te hagan llegar entero este email, ¿cómo puedes permitir que mamá haga estas cosas? ¿Es que no pintas nada en esta familia? Pero si tú muchas veces nos decías a escondidas de ella que mamá está enferma y que necesita ayuda. ¿Por qué no la ayudas? ¿No ves el daño que causa a tus hijos? ¿No te importamos? ¿No eres lo suficientemente hombre como para enfrentarte a ella? Nos decías que el 90% de sus escritos no eran de Dios. ¿Por qué no eres capaz de decírselo a ella? Y continúa, hermanos, a vosotros no os puedo echar nada en cara porque yo también he vivido allí y sé que si no estás de acuerdo con lo que decía mamá eras el malo de la película o se preocupaba de poner en contra a los demás hermanos con mentiras y engaños. No quiero que penséis que creo que mamá es un monstruo porque no lo creo. Solo sé que mamá está enferma, papá también nos lo ha dicho muchas veces y que necesita ayuda. No sería el primer caso de una familia que empieza así y se acaba convirtiendo en una secta. Incluso dejan de ir a misa y su líder se convierte en el único que tiene contacto con Dios. Hay casos incluso que han acabado en suicidios colectivos. Vigilad en lo que os convertís. Como luego veremos cuando pasemos a hablar de la madre de la familia, una de las cosas que más llamaron la atención de ese hilo de Twitter, de ese email en concreto, eran esas conversaciones que decía tener con Dios. Claro, en un principio mucha gente cogió esta cuenta con pinzas porque las hermanas de las Clos Mariae habían dado a entender durante años que eran una familia muy unida. Y de repente, ahora de la nada, aparecían los otros hermanos Bellido Durán a decir una historia completamente distinta y una historia incluso de malos tratos. En este momento, los usuarios de internet se lanzaron a hacer una investigación. A raíz de la cual empezaron a hacer números y se dieron cuenta de que en total sí que habían cinco hermanos Bellido Durán que serían los repudiados, los cuales al parecer no tienen ningún tipo de relación con la familia. Y como luego veremos, al parecer, tres de estos hermanos han participado de alguna manera en la serie La Mesías de los Javis, la cual está muy inspirada en el caso de Clos Mariae. En esta foto podéis ver que hay un usuario de internet que ha numerado a los hermanos por orden de nacimiento. Los que aparecen con un cuadro en color verde serían los padres de la familia. En color morado tendríamos a los hermanos número 1, 2, 3, 5 y 6. Y serían los que actualmente no tienen ningún tipo de relación con la familia Bellido Durán y de los cuales alguno de ellos está detrás de esta cuenta de Twitter que hemos visto. El caso es que yo solamente conocía de la existencia de estos hilos de Twitter que os acabo de leer. Pero al empezar a hacer el vídeo empecé a buscar más y más información. Y encontré que dos de los hermanos repudiados, en concreto los números 2 y 3, se han pronunciado en alguna ocasión públicamente sobre su madre y sobre la familia Bellido Durán. Quien más declaraciones ha dado e incluso ha escrito un libro sería el hermano número 2, que en los agradecimientos de la serie La Mesías aparece con la inicial G. En la serie su personaje correspondería con el de Enric. Evidentemente su nombre está cambiado y no es el real. En un post de Facebook de este chico que he podido encontrar dice cosas como las siguientes. De pequeño mi madre siempre me decía que era malo, una mala bestia como solía decirme, poseído por el diablo. Un diablo que según ella entró en su útero cuando me estaban engendrando, desde la lujuria y la perversión. Se encargó desde bien temprana edad hacer de mí un niño bueno. Para ello usaba todo lo que estuviera en su mano, golpes, castigos, descalificaciones, todo era justificado para hacer de mí un niño santo. Me decía que yo tenía un diablo dentro que se llamaba Zogo y que cuando era pequeño, por las noches se sentaba al lado de mi cama a rezarme y a echarme agua bendita, pues decía que dentro de mí el diablo gruñía. En realidad yo era asmático. Pero mi madre no quiso entender nunca ese concepto. Ya un poco más mayor era cotidiano que mi madre le dedicara un tiempo a pulir mi carácter, pues según decía, Zogo siempre estaba presto a salir. Así pues, rompía sillas en mi espalda, escobas, etc. Me golpeaba, me tumbaba golpes en el suelo y me ponía el pie en la cara gritándome, arrástrate y pide perdón. Sin embargo, el diablo en mí me impedía pedir perdón. No quería pedir perdón por haber roto un cristal mientras lo estaba limpiando. Quizás había habido en mí un exceso de celo en cuanto a querer dejarlo demasiado impoluto y por lo bruto que soy. Presionaba demasiado el papel y lo traspasaba. Así que no veía mandad en esas cosas y no entendía que fueran a ser castigadas duramente. Quizás no era capaz de ver mi maldad. Si no pedía perdón y no solía hacerlo, le seguía el castigo a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, están encerrados en una pequeña habitación oscura llena de trastos, la cual llamaba la habitación de pensar. Estaba a pan y agua durante unos días para ver si al fin salía Zogo de mí y me convertía en un buen niño. Mis hermanas tenían prohibido comunicarse conmigo si no querían seguir el mismo castigo, pero se las ingeniaban para susurrarme por debajo de la puerta que pidiera perdón. Era su hermosa intención, pero el diablo en mí me impedía llegar hasta tal punto de humilación y prefería seguir encerrado. Y como este ejemplo, muchos otros. Recuerdo que en medio de los golpes que me profería mi santa madre, sentía una fuerza vital. Supongo que sería Zogo que me decía, aguanta, no te dobles y no te vuelvas sumiso. Esto duró hasta que llegó un día en el que, cansado de la situación y para huir de esa violencia, este chico decidió marcharse de casa. Era yo un muchacho enfurecido, lleno de malestares mentales, que me mantenían inmerso en un mundo locamente violento del que quería escapar o vencer. En esos andares fue cuando me escapé de casa y recalé en Barcelona. Durmiendo en la calle aprendí el valor del dinero y la importancia de una sociabilización de la cual carecía por completo. Quien también se ha pronunciado, pero no ampliamente, ha sido la hermana número 3. La cual en los agradecimientos de la serie La Mesías aparece con la inicial S. Y en su serie su personaje correspondería con el de Irene. No tuve una infancia fácil. Por resumirlo de alguna manera, y no entrar en detalles poco agradables de recordar, solo diré que soy hija de padres separados y que no he tenido una educación convencional, que estoy muy unida a mis hermanos y que conocí a mi padre hace 8 años. He vivido la soledad y el miedo, pero estoy convencida de que todo eso me ha servido para ser más fuerte en el futuro. Al parecer, desde que se fueron de casa, estos hermanos, en conjunto con otros familiares que no tienen relación con los Bellido Durán, habrían intentado luchar por quitarle la custodia a los padres. Estas disputas por las custodias se habrían dado hasta en dos ocasiones, la primera en 1997 y la última en 2010. Pero en ninguno de esos procesos legales se consiguió quitarles la custodia. A principios de este mismo año, el programa Focus de 4 hizo un capítulo sobre el turbio mundo de las Flos Mariae. En ese programa se mencionaban estas luchas por la custodia que habían habido, a lo que las Flos Mariae contestaron en ese momento haciendo un comunicado. Comunicado de la familia Bellido Durán ante las informaciones divulgadas por los medios de comunicación y redes sociales. Se ha acusado mediática y judicialmente a la familia Bellido Durán de muy graves calumnias por parte de familiares suyos movidos por envidia e intereses. Ya en el año 97 pusieron una demanda acusando a los padres de maltrato e intentaron quitar la patria potestad. Sin embargo, la demanda la ganó la familia Bellido Durán, como se puede ver en esta noticia de la época. La noticia está en catalán porque ellas vivían en Girona, pero aquí está traducida. Dicen, el juez devuelve a los padres de Santa Coloma la custodia de los nueve hijos, porque para el 97 solo tenían nueve hijos. Se ha podido comprobar que los menores no sufrían ningún tipo de maltrato, no habían estado desatendidos, no sufren problemas de relación y sus conocimientos culturales y sociales son los propios de la edad de cada uno, según ha concluido los técnicos de justicia que han realizado un estudio de los menores. Según el prediagnóstico realizado por un psicólogo, un pedagogo y un asistente social que han mantenido entrevistas con los niños, los menores no sufren ninguna situación de desamparo, único caso que contempla el código civil para retirar la tutela de un menor. Años después de ganar esta denuncia del 97, lo intentaron nuevamente, pero tal y como se puede ver en esta resolución judicial, la familia volvió a ganar en el año 2010. Y aquí adjuntarían una imagen de esa sentencia, que dice, concluye el equipo que, se valora que, aunque la experiencia vital que tienen Flor, Daniel, María y Alba es reducida, en estos momentos no se traduce en una situación de riesgo para su adecuado desarrollo emocional y psicosocial. Y este punto, como luego veremos, es porque a los niños se les estaba dando clase en casa. ¿Esto por qué? Porque Dios así se lo había dicho a su madre, que no los llevara al colegio y que les enseñaran en casa. Dice en concreto y respecto al sistema educativo de los menores, se concluye que, no correlaciona directamente con una situación de desventaja laboral y no representa un riesgo para su futuro. En cuanto a la no escolarización de los menores en un centro educativo ordinario, se valora que no los aísla socialmente. Como se puede ver en estas pruebas, la familia Belli Durán es normal y su único delito es tener enemigos sin causa. Nunca ha habido maltrato emocional, físico o psicológico, y ha sido probado en dos ocasiones en distintas décadas. Su vida siempre ha transcurrido en un clima de cariño y cuidado proporcionado por ambos padres. Todos los miembros de la familia han gozado siempre de plena libertad personal, de hecho algunos viven independizados. Cada uno es libre con su vida, ideas y creencias, y llevan a un estilo de vida totalmente normal en medio de la sociedad. Por la gravedad de las difamaciones vertidas, especialmente a su madre, María Durán, consideran promover las acciones legales oportunas para que sea restaurada la intimidad, el honor y la fama de la familia. Se solicita a todos los medios de comunicación que han divulgado esas informaciones sobre la familia Bellido Durán que propaguen este comunicado a fin de hacer llegar la verdad. Como habéis visto, aunque otros familiares han intentado en varias ocasiones quitar la custodia de los niños por las acusaciones de malos tratos y porque al no estar escolarizados podrían llevar un desarrollo en su aprendizaje. Y la justificación para todo esto que da la familia Bellido Durán es que esos otros hermanos, básicamente, lo que tienen es envidia de ellos. Además, hace poco, Alba, la pequeña de la familia, dijo en un vídeo que sus hermanos estaban bien en casa pero que decidieron irse porque habían problemas económicos. Y que es cuando a la familia le empezaron a ir bien las cosas económicamente cuando entonces estos hermanos volvieron a aparecer para intentar luchar por la custodia del resto de hermanos simplemente por envidia. ¿Qué pasa? Las difamaciones que ahora mismo están corriendo por internet y están saliendo muchas noticias vienen a raíz de unos hermanos que de hecho hay cuentas, bueno, una cuenta como anónima también por Twitter y así, en los que dicen cosas que no son ciertas. ¿Qué pasa? Estos hermanos estaban perfectamente bien en nuestra casa, con nosotros, hasta bastante mayores, ¿no? Y bueno, es que es absurdo porque es que hasta parece surrealista porque yo lo veo en los vídeos que tenemos de familia y hasta leyendo cartas a mis padres de que son los más maravillosos y demás y bueno, a nosotros y hermanos con los que he tenido trato que nos hemos querido muchísimo y lo sigo queriendo mucho pero que a partir de un momento dado en que en mi familia pues no iba tan bien económicamente y pues estos hermanos por tema de dinero quisieron irse con los otros familiares que he dicho antes que pusieron la primera denuncia y demás que si les iba bien económicamente pues a partir de ahí pues cambiaron los hechos y empezaron a decir cosas como estas que dicen que no son. Y ahora ya por fin vamos a analizar la figura de la matriarca de los Beido Durán, la madre de las Flos Mariae. Estimado amigo, conocer a Dios es lo más maravilloso que puede pasarle a una persona. Y cuando pasa, cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene fe, ¡qué maravillosa es la vida! Podríamos decir que la madre tenía hasta tres identidades en internet. Su nombre real es María Josep Durán Pi y el nombre que usaba en internet y en los vídeos de la Flos Mariae era María José Durán de Bellido. Además era también el mismo nombre que usaba para contestar preguntas de usuarios en un consultorio matrimonial de la web de Católicos Online que fundó ella. Es a raíz de esos hilos de Twitter que hemos visto antes que la gente puso el foco directamente en la madre de la familia y empezó a investigar sobre la historia y sobre quién eran esos hijos repudiados. Pues bien, es en un foro de Católicos donde podemos ver la tercera identidad que María Durán usaba en internet y sería la de primavera. Aquí en este mensaje en el cual está contestando a otro usuario cuenta su historia. Dice, mis padres por asuntos de dinero, tierras y herencias me casaron a los 17 años con el hijo de un amigo y después de la boda un socio de mi padre que tenía dos hijos y uno de ellos ya era novia de mi hermano y así juntaba en la herencia. Mi marido me pegaba muy fuerte y me maltrataba, también psicológicamente. Incluso no me dejaba rezar, ni tener fe en Dios ni ir a misa. Me decía o Dios o yo. Desde luego de novios era diferente, ya que le interesaba el dinero de mi padre y que después de nuestra boda hicieron negocios juntos. Y como yo no le permitía relaciones íntimas ni tonterías, me trataba con cierto respeto para así llegar a la boda. Tuve tres hijos con él, la tercera quería que la abortase, jamás lo permití. Y por eso, y por no haberme amado jamás, solo fui una transición comercial, no me tenía ni respeto ni consideración alguna. Me pegaba y era tanto su mal humor que cuando me pegaba y tiraba todo lo que encontraba, los niños lloraban de miedo. Y enfadado con ellos, los pegaba también. Nos separamos porque además me era infiel con un familiar muy allegado, aparte de todas las prostitutas con las que iba y luego me lo contaba con detalles. Mis padres no me quisieron en su casa, ya que la mujer de mi hermano, que era hermana de mi marido, dijo que si nos protegían, ella se iría. Y se llevaría a su esposo con ella, y abandonarían el negocio familiar que mis padres tanto les costó levantar. Por eso mi padre me pidió que me marchara a otra ciudad lejos. Nos fuimos y trabajé mucho por mis niños, éramos muy pobres y casi no teníamos para comer. Él no cumplía con la pensión que estipuló el juez. Un día no había nada en casa y comieron hielo de la nevera, que era lo único que tenía, y algunas navidades nuestra comida era un huevo, arroz y una manzana partida en cuatro trozos. Pasaron los años y puse en una habitación del piso donde vivíamos una oficina de colocación de servicio doméstico. Pedí la anulación matrimonial y me la concedieron. A los seis años de separada conocí al que es mi verdadero esposo, ya que con él me casé por la iglesia. Él también tenía una anulación, pero no tenía hijos. Que este último marido sería el padre de las Flos Mariae. Fuimos teniendo hijos, dos de ellos murieron, uno antes de nacer y otro ya nacido, y después de pasar muchas enfermedades, operaciones, y al final antes de morir estaba ciego e inválido. Con los años mi esposo adoptó legalmente a nuestros tres hijos mayores, dándoles su apellido. Tenemos 16 hijos, dos en el cielo, y de los 14 vivos actualmente todos buenos creyentes y practicantes. Tengo 48 años. De este mensaje en el foro se puede saber la historia de la madre de la familia. Como habéis visto, tuvo un primer matrimonio con un marido que resultó ser abusivo. Con ese primer matrimonio tuvo tres hijos. Y es años más tarde cuando conoce a Javier Bellido, el padre de las Flos Mariae y del resto de sus hijos. Javier Bellido adoptó a los tres primeros hijos que había tenido María en su primer matrimonio, dándoles su apellido. Aunque en la actualidad, dos de ellos no lo utilizan. También a raíz de la aparición de la cuenta de Twitter en los otros HBD, mucha gente empezó a investigar sobre lo que más llamaba la atención, que era ese email en el que mencionaban que la madre tenía conversaciones con Dios. Y comparaban a la familia con una secta. Como os he mencionado, la madre de la familia tenía tres identidades en Internet. Su nombre real, el que usaba en la web de Católicos Online, y por último, el de Primavera. Que era el que, por ejemplo, había usado en este foro católico. Pero no era el único sitio donde usaba ese seudónimo. Existe esta página web de aquí que se llama Revelaciones Divinas a Primavera, Primavera de la Gloria de Dios. Y en su descripción dice, locuciones privadas a una madre de familia súper numerosa, felizmente casada y abuela. Se usan seudónimos elegidos por Dios para preservar la intimidad familiar. Pero la clave está en esta frase. Primavera subió a la casa del padre a la edad de 58 años en el año 2015. ¿Y quién falleció con 58 años en septiembre de 2015? La madre de las Flos Mariae. Aquí hay una serie de libros, de los cuales actualmente solo están disponibles cinco. Estos libros son conversaciones transcritas que esta tal Primavera tenía con Dios. Y como os digo, aunque la propia web dice que usa seudónimos en lugar de nombres reales, hay ciertas cosas que nos dan a entender que efectivamente, quien escribió esto es la madre de las Flos Mariae. Por ejemplo, el esposo de Primavera es un hombre llamado Fuerza, al cual se menciona varias veces en estos libros y cuya profesión es ser jardinero, al igual que el padre de las Flos Mariae. Otro dato también revelador sería que se habla de la muerte de Ana y Víctor, dos de los hijos de Primavera. Aquí Dios le estaría diciendo, lo sé, has sufrido mucho por la muerte de Ana y Víctor. Sí, Ana también está conmigo, el padre, el Espíritu Santo y mamá. Todos los niños que mueren antes de nacer, aunque los maten, ya sé que tú no lo has hecho, van al cielo. Esto sería porque Ana es el seudónimo de la niña de la cual sufrió un aborto espontáneo. Y Víctor sería el niño que falleció a los seis meses de nacer por una enfermedad. Y ahora vamos a ver algunas de las conversaciones que Primavera decía tener con Dios. Esta, por ejemplo, la tuvo el domingo 17 de septiembre de 1995. Aquí Primavera le pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Y él le contesta, a tus hijos. Y dice, ¿para qué quieres a mis hijos? Para que salven al mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Bailando. Algo que también es muy revelador e indicativo de que estas transcripciones estaban hechas por la madre de las Flos Mariae es esta parte de aquí, en las que Primavera le pregunta a Dios si debería llevar a sus hijos a la escuela. Tengo que preguntarte si deseas que mis hijos acudan a la escuela pública, ya que mi amado sacerdote Chifón me aconseja que sí, pero me dijo que te lo preguntara. Y aquí Dios le contesta, el deber de los padres no es darles títulos universitarios, el deber supremo de los padres es acercar a sus hijos a mí, su Dios y único Señor. Pueden tener títulos universitarios, no me importa si los tienen o no, pero lo que sí importa es que tengan a la hora del juicio. Es un alma pura que sirva en exclusiva a su Dios. Y la eternidad es eterna, mientras que la vida temporal es limitada. Dice entonces, ¿qué deseas que hagamos? Dice, seguid como hasta ahora, porque hasta este momento le estaban dando clase en casa. Y si os acordáis, como os he mencionado antes, uno de los motivos por los que intentaron en el 97 quitarle la custodia a los padres de las Flos Mariae, era que los niños no estaban escolarizados, daban clases en casa. Pero la cosa se empieza a poner realmente turbia cuando habla de su hija Flos. Como os digo, los nombres están con seudónimo, no podríamos saber exactamente a cuáles de las hijas se refiere. Pero dado que los libros que empieza a hablar de ella son los que están hechos a partir de 1996, creo que a quien se refiere es a Flor, ya que nació ese año. Además de que el seudónimo se parece, aquí usa Flos y en la vida real se llamaría Flor. Aquí, por ejemplo, Dios le estaría diciendo, y hoy os he dado a saber que el nacimiento de Flos da fecha exacta al gran cambio de la iglesia. Y tanto da que os lo creáis o no, ya lo veréis. Y en este otro, también hablando de Flos, dice, el ángel de Flos es el arcángel Miguel, ya que Flos es mi elegida para que su nacimiento de fecha al principio de la nueva era cristiana. Será el florecimiento de mi santa y única iglesia, católica, apostólica y romana. Flos es el perfume de Dios que doy al mundo. Es la era de la paz, de la reconciliación con Dios, con el amor. Flos es el fruto del sacrificio del Dios Hijo. Con la muerte de él, el alma de las personas y su perfume les dirige al cielo. Mi niña Flos es el símbolo de mi amor por los hombres, por mi iglesia. Es el paso a la nueva era. Vienen los tiempos esperados. Dios será hallado por los hombres y el mundo cambiará. Hay muchísimas transcripciones de conversaciones. Pero básicamente parece que esté como dejando caer que Flor sería la nueva Mesías. El hermano número 2, el que tiene el inicial G, también ha hecho más declaraciones sobre este tema. Cuando era pequeño mi madre estaba loca, pero no una locura pasajera, sino de esa locura que no se va porque uno está convencido de que no es locura sino inspiración divina. Mi madre no veía su locura, es más, la consideraba una señal de su magnificencia por encima de todos los demás. Tocada por la gracia de Dios. Fuimos 14 hermanos a merced de una loca. Lo llamativo es que esto de las conversaciones con Dios es algo de lo que Flos Mariae no se ha pronunciado nunca. Al haber llegado a ese punto se habréis dado cuenta que hay bastantes similitudes entre la historia que os he contado aquí de las Flos Mariae con la Mesías, la nueva serie de los Javis. Y es que aunque ellos lo nieguen, creo yo, para evitar una posible demanda por difamaciones, claramente su serie está muy inspirada en esta historia, en lo que cuentan los otros HBD. Es más, en el propio tráiler de la serie se puede ver a la madre de la familia escribiendo y diciendo que está hablando con Dios. Y lo que Dios le dice a la madre de la serie es una conversación que yo os he leído aquí antes, la cual está sacada directamente del blog de Primavera. Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres a tus hijos? ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. Como os digo, los Javis dicen que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Esto por qué? Pues porque cuando la serie de la Mesías se anunció, muchos medios de comunicación se dieron cuenta del parecido entre las historias. Y la anunciaban como la serie inspirada en las Flos Mariae. Es por esto que algunas de las hermanas Bellido Durán salieron a decir que iban a denunciar por difamaciones. Este vídeo es para comunicar que estamos en contra de que se use el nombre de Flos Mariae para dar a conocer la serie titulada La Mesías. Esta serie de Movistar Plus está siendo producida por Javier Calvo y Javier Ambrosio. Medios de comunicación la han dado a conocer diciendo que está inspirada en Flos Mariae. Y han añadido en la propia noticia fotos y vídeos del grupo musical Flos Mariae relacionándolo con esta serie. Debido a esto, recibimos muchos mensajes de personas en los que dan por hecho que esta serie está basada en Flos Mariae. Y queremos dejar constancia de que nunca hemos autorizado ni se nos han pedido permiso para tal fin. Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales en el caso de que mediante la serie La Mesías se cometa un delito de injurias contra nuestro derecho al honor. No damos consentimiento para que se nos vincule con esta serie. La productora no nos ha contactado ni solicitado permiso para nada. Ese comunicado que hemos visto fue cuando se anunció que se iba a hacer esta serie. La serie ya ha empezado a emitirse y el parecido cada vez es más claro. En cuanto a los hermanos repudiados en la serie serían Enric e Irene. Y como os he leído antes, en una de las declaraciones que dio uno de los hermanos reales de Flos Mariae hablaba que su madre le maltrataba porque decía que tenía dentro un demonio llamado Zogo. En la serie, el personaje de Enric, que sería quien interpreta a esta persona, lleva tatuado ese demonio. Por otra parte, el personaje de Irene es costurera. Y otra de las hermanas repudiadas de Flos Mariae también lo es. Mi madre sabía coser y una tía me trajo una máquina, un rollo de tela y unas revistas. Nadie me enseñó, pero como siempre me ha gustado mirar y experimentar, lo fui captando por mi cuenta. Tuvo una infancia y una juventud complicadas. No fui a la escuela y la costura fue para mí una vía de creatividad que estimulaba mi imaginación. Me abrió la puerta a todo un mundo de libertad. Me ha hecho lo que soy. Como os digo, al estrenarse la serie mucha gente ha vuelto a apuntar hacia Flos Mariae. Y Marayas Pop, uno de los nuevos grupos que se hicieron, ha hecho otro comunicado. Dice, tuvimos una infancia feliz. Nuestra vida no tiene ningún parecido con la historia ficticia de la Mesías. Amigos, muchos nos habéis preguntado si hemos sufrido maltrato en nuestra infancia a raíz de una serie titulada La Mesías. Cuya historia ficticia se está dando a conocer usando nuestra marca Flos Mariae. El grupo musical con el que nos hicimos virales en internet y las redes sociales en el año 2012. A través de la canción Amén, escrita y compuesta por Montserrat Bellido Durán, con la exitosa frase como una loncha de queso. Sobre la serie La Mesías, hace unos meses publicamos el siguiente comunicado, que es el vídeo que acabamos de ver. Montserrat, Patricia y Flor queremos deciros que nunca hemos sufrido ningún tipo de maltrato y siempre hemos tenido nivel de estudios y conocimientos propios de cada edad. Hemos tenido una infancia tan feliz que muchos nos han envidiado a lo largo de nuestra vida. Nuestros padres siempre nos han amado muchísimo y nos han apoyado en todos nuestros proyectos. Ellos querían que tuviéramos un buen rendimiento académico y apostaron por el homeschooling, es decir, dar clase en casa. Luego ya pasa a decir que más adelante sí que las escolarizaron y que incluso algunas de ellas han acudido a la universidad. Siempre ha sido demostrado que nunca hemos sufrido maltrato, puedes leerlo en nuestro comunicado del día 10 de marzo de 2023, que es ese que hemos visto antes en el que ponían las sentencias de que nunca se les llegó a quitar la custodia a los padres. Si os gustó la canción Amén, es porque en ella Montserrat plasmó lo que es vivir el que personas mientan sobre ti y te calumnien, aunque aparenten ser buenas como el pan. Por eso, tras nuevas calumbias y difamaciones, compuso la nueva canción como una loncha de queso para el grupo musical Max Moon, formado también por Montserrat, Patricia y Flor, que está gustando tanto. Hay quien ha mentido diciendo que formamos parte de una secta, lo cual es falso. Siempre hemos sido católicas practicantes, aunque nunca hemos pertenecido a ningún grupo ni movimiento de la iglesia. También es falsa la calumnia de que no tenemos vida social. Nada más lejos de la realidad. Precisamente el programa que publicó Focus, de la cadena 4, coincidió que los periodistas filmaron a Montserrat y Flor en el momento en el que se dirigían el coche al cine porque habían quedado con unos amigos, pero no tenemos por qué encontrar nuestra vida privada. Esto es porque se ha dicho que viven aisladas de la sociedad. Montserrat, Patricia y Flor somos unas personas muy sociables y tenemos muchas amistades. Somos personas totalmente normales y tenemos nuestra propia vida que preferimos mantener en privado. Aunque somos conocidas por internet y las redes sociales, no aspiramos a la fama, sino a dar a conocer el amor de Dios y hacer lo mejor con nuestra vida. Nunca ha habido ningún tipo de maltrato, sencillamente hemos sido educadas de una manera más evolucionada y avanzada que el sistema habitual en España y por eso gustan nuestras canciones y nuestro carisma. Porque somos genuinas y con metas propias que llevamos a cabo sin ningún problema gracias a la feliz infancia que hemos vivido y que muchos han envidiado y envidiarán. No tenemos ningún trauma, somos personas sanas y equilibradas. Montserrat y Patricia se han casado y formado sus propias familias y son muy felices. Flor está soltera y está muy contenta y feliz con sus proyectos y amistades. Somos conscientes de la envidia que despertamos en algunas personas y que por esto la envidia e intereses económicos hay gente que miente sobre nuestra vida y sobre nosotras. Les perdonamos a todos, pero queremos desmentir las calumnias que algunos están difundiendo con intención de desacreditar y difamar. Por eso estamos en nuestro derecho de exponer la verdad en este comunicado. Seguiremos siendo como somos, personas libres, estables y felices cumpliendo con nuestra promesa. Montserrat, Patricia y Flor solicitamos a todos los medios de comunicación que dejen de vincular a Flos Mariae con la serie La Mesías y de dar publicidad a las mentiras y difamaciones que se hacen sobre nuestra vida, madre y nosotras mismas. Para los que habla mal de nuestra amada madre, decirles que ella siempre ha sido muy buena y una madre y esposa maravillosa, ejemplar, tanto como madre como emprendedora y empresaria. Una inspiración para nosotras. Por eso hicimos la promesa a la Virgen María, a Jesús, a Dios y la seguimos cumpliendo. Viva nuestra madre, viva María Durán. Amigo, gracias, siempre adelante con la fe, arriba y hacia el cielo. Como os digo, este comunicado que acabamos de leer lo hicieron Marayas Pop, pero el grupo 4HBD también se pronunció en sus redes sociales. Y pusieron este comunicado de aquí en sus Instagram. He recibido muchos mensajes preguntándome acerca de una serie con la que se nos está relacionando. Me horroriza y ofende gravemente saber que hay personas que están creyendo que una serie ficticia sobre el terror psicológico y el maltrato a menores está representando mi biografía o la de mi familia. Porque os aseguro que no es así y mancilla mi honor y el de mis queridos padres y hermanos. Que nada tenemos que ver con los personajes perturbados de esta serie y la repugnante trama que se han inventado. Como os digo, los Javis mantienen que la serie no es la historia de las Flos Mariae, sino que dicen que se han inspirado en casos de familias súper numerosas católicas. Pero como os he mencionado durante todo el vídeo, hay unas iniciales que aparecen en los agradecimientos de la serie. Aquí veis que pone A, G, S y L. Siempre, sin miedo, gracias. Y en la foto que hemos visto antes, G sería el hermano número 2, S la hermana número 3 y L la hermana número 5. Pero como os digo, creo que los Javis siguen negando que se han basado en el testimonio de estos hermanos para evitar una posible demanda. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!